Este es el famoso camino del observador que va desde Falda del Carmen hasta Bosque Alegre en la sierra de Córdoba la verdad que un camino espectacular lleno de curvas contra curvas un paisaje espectacular como pueden ver un lugar más en Argentina un lugar espectacular, increíble la verdad que Córdoba lo tiene todo tiene unos caminos realmente únicos es hermoso, me encanta rodar por esta provincia realmente amo Córdoba